Un vecino de Chiclana de 35 años, afectado por silicosis, fallecía este sábado en Córdoba tras ser intervenido para recibir un trasplante de pulmón. Al parecer, según fuentes de la asociación ANAES, a la que pertenecía el fallecido, han confirmado que el rechazo de este órgano derivó posteriormente en su muerte. Se trata del segundo caso originado por la misma patología, la silicosis, que no ha conseguido superar un proceso como al que ha sido sometido JGG. Aunque desde fuentes médicas aseguran que este tipo de operaciones son difíciles, las posibles complicaciones posteriores o alguna dolencia añadida provocan este fatal desenlace en muchos casos. La asociación ANAES está trabajando desde Chiclana para que la silicosis sea contemplada como enfermedad profesional, de ahí que en los últimos meses haya mantenido varias reuniones con partidos políticos como PSOE e Izquierda Unida, que desde el primer momento están apoyando esta iniciativa. La silicosis es una enfermedad provocada por el depósito de polvo en los pulmones debido a la inhalación de partículas de sílice que proviene del aglomerado de cuarzo, un componente que está presente especialmente en el montaje de cocinas. Durante el boom de la construcción, Chiclana se convirtió en uno de los primeros productores de encimeras para toda Andalucía, de ahí que estos extrabajadores quieran que se les reconozca sus derechos al haber trabajado expuestos a este tipo de material tan peligroso y no haber recibido la oportuna formación y protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!